Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de las infecciones de orina durante el embarazo. Las infecciones de orina normalmente pues muchas mujeres hemos vivido alguna fuera del embarazo y sabéis cuáles son los síntomas, las sabemos identificar claramente pero en el embarazo a veces esto no es así y es lo que quiero aclarar en el vídeo. ¿Qué es una infección de orina? Pues una infección de orina es una infección del tracto urinario y puede estar provocada a diferentes niveles, puede haber infectado la uretra, la vejiga, puede subir por el ureter e incluso puede llegar a provocar una infección renal que sería una pielonefritis. Lo ideal es que enseguida que notamos algún tipo de síntoma ir para que estas bacterias no vayan subiendo a lo largo del tracto urinario porque a medida que va subiendo la infección cada vez es más grave. Así que a la mínima que notes algún tipo de síntoma pues lo ideal es consultar. ¿Pero qué pasa con las infecciones de orina en las embarazadas? Pues que muchas veces pasan totalmente desapercibidas, no dan los síntomas claros de infección de orina que sería el escorzor al orinar, esa sensación de que te quedas como con, vas a hacer pipí, haces dos gotitas y te quedas con ganas de continuar haciendo pipí, molestia o como quemazón a nivel de la uretra, etc. Y muchas veces los síntomas que dan las infecciones de orina en el embarazo son completamente distintos. Entonces si tú estás embarazada y empiezas a notar un peso extraño, como una sensación de peso, de que no te encuentras bien, de que tienes un dolor en el bajo vientre, que no acaba de ceder, que te da como pinchazos y además notas contracciones, probablemente sea una infección de orina. Lo ideal es que consultes con tu matrona o con tu ginecólogo que te hagan un sedimento de orina y que comprueben a través del análisis de la orina si es que hay una infección de orina o no. Y a partir de ahí hacer el tratamiento concreto del problema. Si tenemos una infección de orina vamos a tener que hacer tratamiento con antibiótico. Lógicamente nos van a dar un antibiótico que podamos tomar durante el embarazo y en cuanto hagamos el tratamiento vamos a notar que todos esos síntomas que aparecen de contracciones, de peso, de malestar, van a desaparecer. ¿Por qué es importante tratar las infecciones de orina y sobre todo identificarlas y tratarlas? Pues porque si no las tratamos a veces pueden ser responsables de que estas contracciones que al principio aparecen de forma ocasional y esporádica cada vez se vayan regularizando más e incluso podrían provocar una amenaza de parto prematuro o incluso un parto prematuro. Con lo cual si empiezas a notar este tipo de molestias mi recomendación es que lo consultes con tu matrona o con tu ginecólogo. Espero que este vídeo te haya gustado, si te ha gustado dale al like, suscríbete a nuestro canal, vas a encontrar información relacionada con el mundo de la maternidad que te va a gustar mucho y nada, coméntanos los vídeos que tenemos muchas ganas de responder a vuestras dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, hasta luego, adiós. ¡Gracias!